en culillarme de verdad ay mi palé, mi palé mi palé loto mur, acaba de salir aquí, eh Starling, Francisco Santos, mejor conocido como el panadero, ahí va el panadero panadero ahora si va a agarrar masa eh, que masa tu va a agarrar ahí, eh 30 años así, fuiste sentenciado eh, 30 años de cárcel por el primer tribunal colegiado de Santo Domingo Este, tras ser tu hallado culpable de haber violado animal bestia y luego asesinado a Liz Marí, una menor de 9 años, cuyo cuerpo que hiciste malvado, eh malvado que hiciste tiraste ese cuerpo inocente, siendo una pobre niña 9 años, lo tiraste al Mar Caribe hasta el momento el cuerpo no se ha encontrado, como se va a encontrar y de acuerdo con la acusación instrumentada por el Ministerio Público, este este maldito panadero, eh admitió, si lo admitió, si con esa misma estaba casi sonrisa esbozándola eh, que le quitó la vida a la menor y que la tiró la tiró al Mar Caribe en las inmediaciones de la autopista de las Américas llévatelo pero llévatelo Samael Padre Eterno gracias a Dios que se hizo justicia por mi niña él no lo va a pagar con los 30 años pero se hizo justicia ay Dios no tengo información ay Dios ay Dios quiero dar las gracias a Dios por todo de mi abogado que me asistieron que lo tengo como pagado están conformes con esta sentencia con la decisión ay Dios estamos conformes se puede creer en el Ministerio Público le damos la gracia al Ministerio Público a Dios primero que me perdone Dios porque no esperaba a nuestro y también al Ministerio Público los abogados se bajaron hicieron las cosas correspondientes no las vamos a recuperar pero es grande y también a ustedes los de la prensa en medio de prensa que nos dieron seguimiento ¿cómo recibe la condera? ¿cómo recibe la condera? ¿cómo recibe la condera? ¿panadero? crucifiquen